Y no crean que vendimos contratos a los japoneses o a los alemanes a los que nos deben hacer. Nosotros nos construimos y como pueden ver las pirámides no eran centros ceremoniales, eran centros de conocimiento. Somos una civilización dedicada al conocimiento. ¿Pero de qué? Eso es una cosa muy importante. ¿De qué? ¿De qué conocimiento? ¿Para qué se continuaron del banco? La siguiente. Bueno, esta es la agricultura. Estos son las chinampas. Este es el modelo más avanzado en la historia de la humanidad para producir todo el año intensivamente productos de naturaleza. No hay en la historia de la humanidad una tecnología mejor que la chinampa. Fíjense, en el siglo XVI, en 1519, la ciudad de México tenía agua potable, drenaje, escuelas, museos, zoológicos, bibliotecas, canchas deportivas, mercados, templos. La retícula de una ciudad moderna, con sus calles calzadas y abridas, era esta. En ese tiempo, en 1519, en Francia, en Europa, las ciudades eran vencuentos, no vieron la película El Perfume, sucios, andrajosos, vivían con los animales, no tenían agua potable, no tenían drenaje. Nosotros vivíamos, con una calidad de vida muy alta, en el periodo postclásico de Cali. La siguiente. Y bueno, una ciudad que los investigadores dicen que tenía entre 400.000 hasta 750.000 habitantes. No se ponen de acuerdo. Pero vamos a dejarlo en 400.000 habitantes. En 1519, la ciudad más grande de Europa era París y tenía 62.000 habitantes. Y aquí teníamos 400.000. Y de China era Beijing y tenía 150.000 habitantes. De modo que en el periodo postclásico decadente, la ciudad más grande del mundo estaba aquí, en México. Y 500 años después, a pesar de la colonización, volvemos a tener una de las ciudades más grandes del mundo. Somos un pueblo que nos lo ve. La siguiente. Esta es una trepanación. Vean este corte, pero dijo un médico, en un análisis, que aquí hay un callo óseo. Fíjense, aquí está el corte, pero este corte se perdió porque este paciente se convivió por lo menos un año para que el hueso hiciera este callo. Entonces, es muy fácil hacer una trepanación a un cadáver o a una osameta. Pero la persona que le hicieron este agujero, que le hicieron esa trepanación, por lo menos vivió un año para que se reconstituyera el tejido óseo. Los europeos no hicieron trepanaciones hasta finales del siglo XIX. Y estamos hablando de 1500 a.C. ¿Qué siguiente? Bueno, y en la medicina, éramos un pueblo, y somos un pueblo que tiene un gran conocimiento de las plantas, de los animales, de los animales, de los animales, de los animales, de los animales. Vamos a cualquier mercado, y no solamente de Oaxaca, sino del mundo, y tenemos lo que aquí conocemos como pisateas. Si en estos 500 años no nos hemos muerto de una enfermedad, no es por el Issste, los Seguros Sociales, o Saludidad. Es por esa sabiduría ancestral. Fíjense, yo soy de las zonas de la Ciudad de México, Osease, ¿no? De Cundercán. Osease, 58 años, a mí me curaban, mamá, con plantas y cosas y tés y cosas que le habían sido normales. Eso se ha perdido en esta generación de mujeres cundernos, ¿no? Pero ese conocimiento ancestral, ¿sabes? Sigue vivo en mi gente de las comunidades. Y ese es nuestro futuro. La siguiente. Dice, lo que México aportó al mundo. Maíz, frijol, chile, aguacate, vainilla, cacao, chocolate, jitomate, calabaza, chayote, zapote, no mei, papaya, guayama, nopal, cochinilla, cayote, nagell, energén, hule, espirulina, tabaco, mezcal, algodón, flor de nochebuena, guajolote, choyote, 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 capulín, copal, espazote, quazote, hongos, alucinógenos, híjate, jamote, maranto, papela, mante, pájaro, sucote, columín. Y el autor, Ramón Cruz Carvajal, es un libro que se llama Lo que México aportó al mundo. Somos un pueblo que le ha dado un rechazo en el desocacimiento, por favor. Me voy en un lápido, en conclusiones. El pueblo de México posee una gran capacidad de observación, análisis, reflexión y síntesis. Por lo cual, ha generado a través del tiempo una serie de conocimientos muy profundos, tanto de carácter abstracto como práctico. Lo que demuestra la capacidad de construir el conocimiento, sistematizarlo, preservarlo y utilizarlo en la construcción material e inmaterial de un mundo con una elevada calidad de vida y un mundial de nivel de vida que ninguna otra civilización logró para la mayoría de sus ciudadanos. De ahí venimos. Es el primer momento que se va a dar. Somos un pueblo creador de conocimientos. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? La niña dice que no está de acuerdo. Es comunista. Es comunista. Ahora la abraza. La siguiente. Segundo elemento cultural. Un sistema educativo a lo largo de tres mil años. Este es Quetzalcóatl. Y esta es su enseñanza simbólica. Pero Quetzalcóatl no es un personaje. Ya entendieron que es Quetzalcóatl, 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 Equilíbete, Espíritu, Materia. La siguiente. Nosotros teníamos desde 1500 a.C. Un sistema de educación obligatorio, público y gratuito. Que no era un niño desde 1500 a.C. hasta 1500 a.C. que no tuviera escuela. Este sigue vivo y vigente y presente en el pueblo de México. Somos un pueblo educado. Somos un pueblo con principios, con valores. El problema es que entre más modernos y más académicos nos formemos, más malandrines somos el clonco. Yo conozco, me imagino que ustedes también, personas que no han caído en las garras de la magistrada, que no han ido a la escuela, que no saben leer ni escribir, pero son personas honorables, decentes, honestas, gente de palabra, gente que no le hace daño a la gente, gente que está preocupada por su comunidad, gente que está con respeto a la dignidad suprema. Y no han ido a la escuela, a lo mejor no saben hablar español, pero son gente que es educada. El perro nace perro, no necesita ir a la escuela para ser perro. ¿Están de acuerdo? El gato nace gato. La pregunta es, ¿el ser humano nace ser humano o se hace? Se hace. Se hace. Hay un gato muy interesante. En 1936, en la India, encontraron a dos abuelos, que es un muchacho y un muchacho, que por alguna cosa que se les conoce, fueron criados por una manada de lobos. Está registrado. Se llamó Roma. Y los salvaron, entre comillas, pero eran dos lobos, andaban desnudos y les habían salido mucho bello. Y después murieron como cualquier animal salvaje que se les pone en cautiverio. Ahí queda demostrado que el ser humano se hace, no nace. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que los hace? En ese abrazo hay cultura. El bebé, desde los primeros días, ya sabe quién es su mamá. Se pide la forma en que lo agraba, la escucha. No sabe quién es su papá. Eso sí es más difícil. Como a los 40 o 50 años se empieza a tomar. Bueno, ¿a dónde voy con esto? La educación es un proceso que se transmite de generación en generación. Piensen bien lo que les voy a decir. Hay un banco genético en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Esto del genoma humano. Una célula tiene la información necesaria para producir otro individuo. ¿Correcto? Pero acuérdense que somos materia y espíritu. Entonces, en cada individuo existe la información genética cultural para reproducir la cultura que vivió vida. ¿Me explico? En cada uno de nosotros está vivo Montialbarte, Teguaca, Chicharitzá. Están vivos los viejos abuelos. Pero están bloqueados. No tenemos contacto con ellos. Con la colonización. Porque desde hace 500 años nos han estado diciendo que somos unas bestias, unos animales, unos salvajes, unos tontos, unos ignorantes. Y sí, patrón, para ser usted. Y eso es lo que vamos a atribuir. Pero eso no es cierto. Y prueba de Dios que les digo, ¿de dónde, de dónde sacar esa gente que no fue a la escuela? ¿De dónde tienes educación? ¿Y por qué la gente que nunca ha ido a la escuela se queda sin comer para que su hijo vaya a la escuela? ¿Quién les enseñó que la escuela los puede sacar del bache? Hace unos años me invitaba a unas paparistas en Venezuela. Y cuando me hace un amigo de Victoria, ¿cómo ves Venezuela? Dice, es una pobreza, pero diferente a la nuestra. Y me dice, ¿por qué diferente es si la pobreza es igual en todo el mundo? Y yo digo, no. Nuestra pobreza es diferente. Porque en nuestra pobreza hay educación. Hay conocimiento. Hay otra pobreza en la que la gente, como en Venezuela, se puede estar moviendo. De hambre. Y tienen ahí las plantas y los insectos. Y nosotros comemos. Nosotros, plantas, insectos, chapultines, o sea, pero son miles de años de información y de sabiduría. Nosotros, aunque no haya medicinas, los curamos. O sea, nosotros tenemos una forma de entender el mundo y la vida que no la inventamos, sino es producto de ocho mil años. El colonizador, Carlos Slim, Happy Moon. Ellos no quieren que nosotros nos reconectemos con nuestra esencia ancestral. Porque en ese momento vamos a abarcar. Y se trata simplemente de que sigamos produciendo y produciendo los quesos y produciendo los quesos y no más. Y ustedes como maestros son el alma fundamental del opresor. Y no es la sepa, y no es clientes, son ustedes. Porque ustedes en el salón tienen libertad de cátedra. ¿Sí o no? Sí. Ustedes en el salón, a lo mejor usted, el Moján, y va a ir a checarlos a su salón. A ver qué le están diciendo los niños. Ustedes son la capacidad de cambio en este país. Pero los necesarios ustedes cambian, para que todos cambiemos. Insisto, si la sección 22 fuera democrática y originaria, Oaxaca sería otra cosa. Si la educación hubiera llegado desde hace 30 años, 36, 30 mil años, a las escuelas, otra sociedad tendríamos. La siguiente. Teníamos tres escuelas, básicamente. El Tepoixcali, que era como de primaria a prepu, había Tepoixcali para mujeres, Tepoixcali para hombres. Había el Huicacali, que era un centro cultural. Y había el Calmeca, que era una escuela de actos escuelos. Todos iban a la escuela, como México y Chile. Y esa educación sigue presente en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro corazón. Nos hemos vuelto latinos y malandrines por ser mitólogos. Pero en el fondo sabemos dónde están nuestras raíces, y qué es lo que está arriba, y qué es lo que está abajo. La siguiente. Y bueno, tenemos una larga historia. Yo les recomiendo mucho que lea mi libro Pedagogía Politeca. Que yo hago una síntesis de toda esta educación. Un día le presenté el libro a un alto funcionario del Tepo, yo con la intención de que lo editarle el Tepo. Y me dice, el ingeniero, me dice, oiga, está muy bueno el libro, pero muy chiquito. Y le dije, sí, ingeniero, esto está diseñado para maestros. No lee. Pónganle un libro a su maestro, no lee. Tienen que darle al Tepoixcali, ¿no? La siguiente. ¿Se acuerdan del grupo dos ayer? Los calmecas que eran, en cada población había varios Tepoixcalis, varios Tepoixcalis, y un calmeca que era como la escuela de altos estudios. La siguiente. La siguiente. Me voy muy rápido, porque me tengan que ir. Bueno, aquí es el concepto de lo que es un maestro. Siguiente. El juego de pelota es uno de los... Fíjense, tenemos el deporte de pelota más antiguo de la humanidad, en vivo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y quién apoya el juego de pelota en Oaxaca, en México? Nadie. Traemos el béisbol, traemos el golf, el fútbol americano, el tenis. ¿Quién apoya el deporte más antiguo de la humanidad? Nadie. Así como nadie va a montarán, así como nadie lee lo nuestro, es nuestra desgracia. La siguiente. La siguiente. Maestro de la verdad. Fíjense la definición de un maestro, según los canastrininas. Maestro de la verdad. No deja de agonestar. Hace sabios a los dos, los ajenos. Hace a los otros tomar una cara. Los hace desarrollarla. Les abre los oídos. Los ilumina. Es maestro de guías. Les da su camino. De él uno depende. Ponle un espejo delante de los otros. Los hace cuervos y cuidadosos. Hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, el maestro, la gente humaniza su querer. Recibe una estricta enseñanza. Hace fuertes los corazones. Conforta a la gente. Ayuda. Remedia. A todos atiende. Ese es un maestro turteca. Cuando yo me metí a estudiar todo esto desde hace 30 años. Siempre leí en los libros. Que por ahí hablaban. Todos hablaban de la educación de los estudios mexicanos. Y hasta que un día me dije. Pues tendrían que haber tenido una pedagogía turteca, ¿no? O sea, si tenían escuelas. No hubiera pedagogía didáctica. Y entonces me dediqué a leer todos estos libros y hacer una síntesis y les entrego pedagogía turteca. Lo pueden bajar gratuitamente en el internet. Ponerlo en su computadora. Lo primero. Me gustaría regalárselos. Pero no tengo dinero. Y a unos que se los quiero regalar. Nada de muestro. Nada de nada. Campeón olímpico. En la pasión. Las siguientes. Y vean esto de nuestra gente, de nuestros niños. Cómo culturalmente nosotros, cómo el mexicano tiene, a pesar de la sección 22, a pesar del esterbo brillo, a pesar de los aviadores, a pesar de los funcionarios mediocres. Nuestro pueblo, nuestros niños creen en la educación, tienen su corazón ahí, buscan nuestros propios corazones verdaderos y nosotros. Fíjense, yo vivo en un pueblo que está como llevado en la ciudad de México, claro, en la ciudad de Mojaca. Y conozco a una directora del pueblo, que es una fascista del director. Y yo digo, ¿y cómo es posible que una maestra de la sección 22 se vuelva un Luis Ruiz en un pueblo? Repetimos con tantito poder, repetimos el mismo patrón. Por eso, ¿no hemos roto eso de ser colonizadores, colonizados? Con tantito poder, el hermano corte es que viva dentro de nosotros, ahora se me lo paga en estos lloros. Tenemos que romper eso, y eso es a partir de la educación. La siguiente. Conclusión, los hijos de los hijos de los viejos abuelos, los tecas, los ahora llamados mexicanos, somos la única situación en el mundo que mantuvo un sistema educativo obligatorio, público y gratuito por cerca de 3.000 años. Este legado cultural ha quedado en la presa de perreño, imborrable, en el inconsciente colectivo y en nuestro banco genético de información cultural. Por lo cual, nos hace un pueblo educado, con valores y principios ancestrales, en donde la familia, la comunidad, los padres, los maestros, los artistas, los niños, los mayores, y el gobierno, se les otorga un gran respeto. Esto no nos perdimos de manera espeluznante. La siguiente. Tercer elemento cultural. No inventamos armas durante siete milenios y veintios. Ya me voy a ir. Miren, a pesar de todo lo que les he dicho, de todo lo que éramos capaces de crear, que creamos, que hicimos, que investigamos, las mismas armas que recibimos de la época de las cavernas, el arma, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo y la onda, siete mil quinientos años después, con esas mismas armas, enfrentamos al colonizador, al conquistador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que éramos tontos? ¿Que no inventamos armas? ¿Porque éramos tontos? No. ¿Porque nunca hemos sido un pueblo guerrero? Que los mexicas hacían guerras, sí, transgredieron el pensamiento al malteca, pero en sus guerras, estaba prohibido matar al contrincante. En la guerra, en la guerra, tenía que agarrar al contrincante, tomarlo vivo, apresarlo, llevarlo y entregarlo a los sacerdotes para que lo sacrificaran. Pero no lo mataron. Entonces, nosotros no somos un pueblo guerrero. Nos han metido en la cabeza que éramos salvajes y guerreros. No es cierto. Si hubiéramos sido salvajes y guerreros con esa capacidad intelectual, de construcción de conocimiento, les aseguro que cuando llegaron las calles de cortez, nos hubiéramos recibido con misiles, aire y tierra. Nosotros no inventamos armas porque no somos un pueblo pericoso, no somos un pueblo guerrero. La guerra para nosotros era espiritual, era la guerra ferida, para hacer florecer los corazones. La siguiente. ¿Cuáles son las armas? Las mismas armas del postclásico, son las armas del preclásico, son las armas que nos afectaron a los españoles. La siguiente. Armas simbólicas. Sus armas no eran, eran más como de disfrazarse con plumas, imagínense, estas armaduras de plumas. La siguiente. Y salvo los mexicas, ellos hicieron estas guerras, pero que eran guerras con otro sentido, no la guerra de exterminio occidental. La siguiente. Y que nada más duraron 81 años. Ahí en el código se explica que el objetivo de la guerra, por eso lo agarraron el cabello, quiere decir sojuzgado. O sea, ya se dominó, es prisionero, y el prisionero es entregado a los sacerdotes para que lo sacrifiquen. Pero el guerrero no podía matar a otro guerrero, era un crimen. La siguiente. Y a diferencia de los demás guerreros de las otras culturas, siempre han sido guerreros de muerte. Y el desarrollo occidental se ha fundamentado en la guerra y en el comercio. Así es como han ido avanzando hoy. La siguiente. Y bueno, así enfrentamos con nuestras almas simbólicas del guerrero de la muerte conocida. Así enfrentamos a nuestros parientes y los achupines. La siguiente. Y bueno, ya está el símbolo de eso, ¿no? ¿Seguimos en la misma o no? 500 años y seguimos en la misma. La siguiente. Conclusión. Los mexicanos somos un pueblo pacífico, tolerante, que no sustentó su desarrollo en la violencia, ni en la agresión, despojo y saqueo de los pueblos vecinos. A diferencia de las nuevas civilizaciones, antiguas y culturas posteriores, no invadió, destruyó, esclavizó y explotó en los pueblos vecinos. La siguiente. Cuarto elemento cultural. No inventamos la moneda. Ese es otro elemento cultural muy importante. Fíjense, a pesar de que teníamos mercados cada cinco días, no inventamos la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que no estábamos para explotar al prójimo. ¿No se dan cuenta que la moneda, el dinero es el alma de Satanás? ¿No se han dado cuenta de eso? Fíjense, gracias al dinero, los bribones pueden explotar y robar al que produce y pueden explotar y robar al que necesita y consume. ¿Quién gana? ¿Gana el productor? No. ¿Gana el consumidor? No. ¿Quién gana? El comerciante. El comerciante le roba al que produce y le roba al que consume. El dinero es el alma de Satanás. El comerciante. Porque todavía hasta hace 20 años, la gente en los valles de Barca, no estoy hablando más lejos, no te viene a mente el dinero. No existía el dinero, no lo usaban. Y hoy no lo vemos un dedo si no hay un peso de promedio, un aumento, un punto escalafonario, algo que sea para el mundo, para mi canal. La siguiente. Fíjense, teníamos mercados donde había el trueque. El trueque es en igualdad. Ahora, tú produces, yo produzco, dame lo que necesito y te doy lo que tú necesitas. No le estamos robando a nadie. Y durante 7500 años no hubo moneda en el enagua. Pero habrá un maestro a sacar puntas que dirá, no, pero sí, el cacao, los asqueros. Sí, efectivamente, pero el cacao no es moneda. Y el cacao, les digo, se empezó a usar 81 años antes de llegar a los españoles. Y una cosa muy importante, con la moneda se puede atesorar. Es decir, guardar lo que le roba el prójimo y hacerlo más grande, más grande. El cacao, si no se consume al año, se perdió. Y el cacao es un instrumento de cambio, pero no es una moneda. Entonces, nosotros no inventamos la moneda. ¿Y eso qué implica? Que nosotros no estamos para explotar al prójimo. Pregúntense entonces por qué vienen los extranjeros desde 1521 hasta la fecha y se siguen luchando de dinero. Porque no es cacique, no es cacique, no es cacique dinero, no es cacique dinero, aunque no lo crean. La siguiente. Conclusiones. Nuestros más antiguos antepasados, a pesar de tener una asombrosa capacidad para observar y conseguir y construir el conocimiento, jamás inventaron la moneda. Eso es importante. No inventamos materia, no inventamos almas. La siguiente. Quinto elemento cultural. No existió la propiedad privada. No existió la propiedad privada. Todo era de la comunidad. ¿Sí? Y no había consumo. Entonces, fíjense, si no había dinero y no había propiedad privada, ¿qué clase de sociedad era? La gente no estaba parambiando a quien entregaba. Malcomunado, comunitario. ¿Perdón? Comunitario. Era comunitario, era fraterno, era solidario. Así se pueden explicar mil años de paz totalmente oculta. Conclusión. ¿Regresamos? Sotén me encontró una civilización tan desarrollada desde el punto de vista humano que fue totalmente comunitaria, en la cual no existió la propiedad privada. O sea, nosotros esencialmente somos comunitarios. Miren, Oaxaca tiene un avance en los municipios y actualmente 400% siguen sobre usos y costumbres donde no hay partidos políticos. Porque entiéndanlo, la democracia representativa a través de los partidos políticos parten a la sociedad, parten a las comunidades, las fraccionan, las enfrentan. Ahorita la lucha está en que los dueños del dinero quieren acabar sus costumbres porque así pueden manipular las presidencias municipales y sobre los recursos naturales. Nosotros tenemos una organización ancestral milenaria. El comunitarismo de la NAWA tiene por lo menos 4.000 años de existencia. La democracia representativa no tiene ni 300 años. Y vean ustedes los resultados que tenemos. No en México, en todo el mundo. Nos estamos peleando como perros y gatos. Y está primero mi interés sobre mi interés sobre mi interés. Y piénsenlo de esta manera. El bien común, el bien común más importante de un pueblo es su gobierno. O no, y nos han expropiado del gobierno. No es de la sociedad. Gracias a qué? A los partidos políticos. A la griña y a todo lo que sea. Tenemos que volver al concepto comunitario, al concepto de sentir, etc. No puedo ya tener más como para hablar de eso. La siguiente. Sexto elemento cultural. El sentido místico y espiritual por el mundo y la vida. La siguiente. Las vamos pasando, por favor. Este sentido místico y espiritual lo tenemos presente en nuestra forma de ver y entender el mundo. La siguiente. Somos un pueblo evidentemente espiritual. La siguiente. Fíjense, la parte de abajo y la parte de arriba. Mitla. Mitla. La siguiente. La siguiente. Y cómo podría finalizar esto. Vamos pasándola, por favor. ¿Cómo podríamos sintetizar esto? Aquí, confusión. La cultura magra, la más antigua y profunda estructura que conforma la parte esencial de nuestra identidad. Durante miles de años, acumuló un proyecto social compartido por diversas estructuras y pueblos en tiempos, espacios diferentes. Pero todos unidos a través de los niveles, por la genuina y enorme aspiración de trascender espiritualmente la realidad material del mundo y la vida. Eso es para lo que vivimos o para lo que deberíamos vivir. Ese es el proyecto comunitario. Ese es el proyecto comunitario. Eso es Montelbán. Esa es nuestra civilización. Pero desde hace 15 años hemos perdido la memoria. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con esta discusión. Estos seis elementos suman y imagínense una sociedad en la que seamos personas constructoras de conocimiento. Dos, que todos vayamos a la escuela, que no haya nadie que no vaya a la escuela. Tres, que no inventemos armas, que no seamos una sociedad violenta. Cuatro, que no tengamos la moneda, que no seamos una sociedad de consumo. Cinco, que seamos una sociedad donde todo es de todos, comunitario, donde no existe la propiedad privada. Y sexto, que todos...